Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Importante acuerdo entre Rusia y Ucrania. Con Turquía como mediador, Kyub y Moscú acuerdan la salida de buques cargados con grano y trigo desde la ciudad Odessa, según informa Izvestia. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Primer gran avance para el desbloqueo de las exportaciones ucranianas, Rusia y Ucrania con la mediación de Turquía han acordado la salida de buques cargados con trigo y grano desde la ciudad de Odessa, según informa el diario Izvestia. El papel que jugará Ankara es fundamental. Según el citado medio, las tropas turcas se encargarán de retirar minas y artefactos explosivos, así como de escoltar los buques hasta un territorio neutral. El acuerdo de momento solo se aplica para esta localidad portuaria del sur de Ucrania, tal y como recoge el medio citado. Más allá del Bósforo, serán escoltados por buques de conflictos rusos para garantizar su paso seguro y evitar provocaciones, aseguran desde Moscú. Por otro lado, el acuerdo deberá ser ratificado en la reunión que mantendrán los dos ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, el ruso Sergei Lavrov y el ucraniano Sergei Chorvi. El próximo miércoles 8 de junio en la capital turca, de este modo, se consigue obtener un medio de transporte alternativo a la actual para las exportaciones ucranianas, que hasta ahora llegaban solamente por tierra al resto de la Unión Europea. Se trata de uno de los acuerdos más trascendentes entre ambos países desde el inicio de la ofensiva militar rusa. Hasta ahora, Rusia desbloqueaba la exportación de alimentos a través del bloqueo de los puertos ucranianos de las ciudades que ya ha tomado, un acto cuya consecuencia más inmediata no era otra que un incremento del desabastecimiento, tanto para Ucrania como para el resto del mundo. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Es un tirano o es un demócrata? Bueno, formalmente Rusia es una democracia desde que se disolvió la Unión Soviética, hizo su ingreso, se dio a la restauración capitalista. Rusia es formalmente una democracia y funciona como tal, pero claro, con los problemas y las dificultades que puede tener el desarrollo de una democracia en un país semiperiférico, con las características de semiperifería como puede tener Rusia, hizo su ingreso en un contexto que fue de la mano con prácticas vinculadas a la mafia o prácticas autoritarias o con una menor cantidad de recursos para gestionar el conflicto social. Es verdad que en los últimos tiempos algunas prácticas desarrolladas por el putinismo, es decir, viendo a Putin dentro de un sistema o de un juego más amplio, tendieron a reforzar ciertas características más, yo diría, dictatoriales, más que tiránicas y en ese sentido, bueno, puede verse que algunas decisiones o algunas resoluciones tomadas a cabo por parte del presidente russo se asemejan más a eso que a un juego democrático abierto, ¿no? Alexander, ¿cómo lo ves tú? Me gustó mucho, como usted dijo la palabra, como en cualquier país cristiano democrático, esto, sí, muy bien, cero discriminación y cero prejuicio, me gusta mucho, pero el tema es así, que yo veo que sí hay democracia y nosotros tenemos que respetar la democracia, no tenemos que ser muy, no hay que ser hipócritas, nosotros sabemos que es real político y sabemos que, no sé, Nicolás Sarkozy invadió a Libia en su momento, ¿no? Que George Bush incluso en varias ocasiones dice que él decidió tomar la decisión para invadir a Irak, no seamos, no seamos inocentes en este sentido, basta de hipocresía, vamos a ver el mundo real y ver los intereses reales, Rusia todo, todo lo que hace, lo hace en el marco legal y si nosotros vamos a ver la formación, formación profesional de Putin no es KGB, la formación profesional de Putin no es ningún servicio especial, no es el ejército, es la facultad de Derecho de la Universidad de San Petersburgo, la Universidad de Leningrado en su momento. Es un jurista, ¿no? Es un abogado que, siendo así tan jurídico, él utiliza todas esas herramientas legales en todas ocasiones y siempre hay base legal para esto. Para esto, justamente para negar esta base legal, hace falta crear estas fantasmas, estos personajes de historietas, estos villanos, por eso hace falta utilizar las palabras así fuertes, pero si vamos a analizar puramente la situación internacional, nosotros vamos a comprender con la cabeza fría que no había otra opción, que no es ningún loco y que es un presidente muy justo para su nación. Y si nosotros hablamos de los procesos democráticos, si la mayoría de la población apoya a cierta persona como el líder del país, no tenemos que pensar que, bueno, es la democracia. Si la mayoría de la población lo vota, si la mayoría de la población lo acepta y acepta sus actividades, es democracia. Y además les quiero decir que el occidente tiene mucha suerte con Putin, porque él detiene toda la ola de ira que surge en el pueblo ruso contra los Estados Unidos. Durante toda la existencia de la Unión Soviética no había nada de anti-americanismo, no había nada anti-estadounidense en la Unión Soviética. Esto apareció después, es un fenómeno bastante reciente en la sociedad rusa. Esto apareció con la caída de la URSS y con la apertura de Rusia, de la Federación de Rusia, hacia todas las empresas estadounidenses, hacia todas las autoridades estadounidenses cuando daban consejos, cuando se metían en los asuntos de la educación, del presupuesto y lo demás. Ahora el anti-americanismo que existe en la sociedad rusa es mucho más fuerte que lo retiene Putin de cierta manera, no le da a expresarse. Si no hubiese Putin, este anti-americanismo desde hace rato se terminaría muy mal. O sea que yo puedo, gracias a Putin, yo estoy haciendo este programa de televisión desde el Centro Mundial de Noticias CNN en Atlanta, protegido de la ira de los rusos. Perfecto. Me hago cargo. Señor, déjame pasar la palabra a Martín. Martín me parece curioso y me parece patético que en algún momento en Rusia se culpara al homo soviético, a ese hombre nuevo creado por el comunismo, de los grandes problemas del país tras el fin del comunismo. ¿Fue una manera de justificar la chapuza que era la Unión Soviética? ¿Toda la chapucería política que se hizo, todo el desastre económico que se hizo durante 70 años? Bueno, yo matizaría un poco el juicio respecto de la Unión Soviética, teniendo en cuenta que fue un periodo histórico bastante extenso, estamos hablando de más de 70 años, y que entre otras cosas, bueno, sacó un país del subdesarrollo, alfabetizó a toda una población prácticamente, envió por primera vez al espacio a un satélite especial, pero también un hombre y una mujer, y los logros fueron bastante importantes, e incluso ese modelo fue imitado en varios lugares del planeta Tierra, no solamente quedó restringido a la Unión Soviética, es verdad, como cualquier sistema, tuvo obstáculos, tuvo problemas, tuvo conflictos, pero tampoco esa disolución de la Unión Soviética estaba dada de antemano, y se terminó decidiendo muy cercano a la fecha de 1991. Ahora, hablar de, o culpar a los problemas de Rusia actual, o a la disolución de la Unión Soviética, por la figura de ese homo soviéticus, es, bueno, es reducir las causas de lo que son procesos históricos, más bien complejos, y a veces contradictorios, y que tienen que ver con otros motivos, o con otros elementos, no solamente, porque si no termina siendo una explicación, podríamos decir, un tanto esencialista, es decir, ya está predeterminado de antemano que esto va a suceder así, simplemente por haber vivido en la Unión Soviética, o simplemente... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.